Hola nuevamente, vamos a ver ahora cómo administramos las categorías. Las categorías, como mencionamos, nos permiten organizar el contenido. Es importante tanto para posicionar el sitio web en Google, brindarle a Google una clave o un tip de qué se trata el contenido. También los tags o las etiquetas son importantes, pero las categorías tienen una prioridad alta en eso. Entonces aquí en entradas podemos ver que aquí tenemos todas las entradas y aquí están las categorías. Vamos a ver ahora cómo administrar categorías. Tenemos aquí unas categorías ya dadas de alta. Cuando creamos el sitio se agregaron unas de muestra. Entonces podemos seleccionar una y decir, dándole clic en borrar, decirle que lo borre. O podemos seleccionar varias a la vez. Podemos seleccionar todas, excepto la de tips de salud, que ya tenemos un artículo aquí y le podemos decir que las borre. Aquí es importante mencionar que no podemos restaurar las categorías que hayamos borrado. También es importante tener en mente que la categoría sin categoría no puede ser borrada porque es parte de WordPress. Cuando borramos una categoría y si tiene artículos abajo de esa categoría o como hijos, si borramos a la mamá y tiene hijos, todas se van a poner en sin categoría. Por eso es importante y no se puede borrar esta. Esta es como la que trae por default. Ahora vamos a crear aquí, por ejemplo, recetas. Recetas. Vamos a dar clic en nueva categoría. Ahora vamos a crear, vamos a ver cómo se crea una subcategoría. Vamos a ponerle recetas orgánicas. Y aquí yo le voy a decir que su superior, su categoría superior es recetas. Lo que va a hacer WordPress es que la va a poner aquí abajo y nos va a poner un símbolo o un guión indicándonos que esta categoría está dentro de recetas. Ok. Entonces podemos crear igualmente este... Una sub subcategoría. Ok. Y de esa manera vamos a poder ir ordenando nuestro contenido. La sugerencia que yo hago, y bueno, esto es basado en nuestra experiencia en posicionamiento web, es que se cree el sitio basado en un tema. Por ejemplo, si son tips de salud, ese es el tema grande. Ok. Tips de salud. También, por ejemplo, algo que yo les aconsejaría manejar es cómo bajar de peso, ya que existen, si no me equivoco, millones de búsquedas al mes para esto. De peso, de pesos. Cómo bajar de peso. Le voy a decir que no tiene ninguna categoría superior. ¿Sí? Entonces podemos girar en torno a este tema y a este tema. Y en base a los temas ir creando subcategorías. Ok. O subtemas. Podemos agregar cuantos temas queramos y subtemas o categorías y subcategorías. Menciono temas porque Google maneja temas. Ok. Voy a ponerme, voy a ir aquí. Esto es como de cultura general. Ok. No necesitamos saberlo, simplemente como para que nos demos una idea. Vamos a ir a Google Trends, que son tendencias en Google. Y por ejemplo... Como bajar de peso dice término de búsqueda, ¿sí? Y la dieta de tres horas es un libro. Entonces, o bajar de peso o vamos a poner fitness, ¿no? Fitness. Quiero que me muestre algo que tenga muchas búsquedas porque aquí es lo que quería ver. Si observamos aquí dice fitness, término de búsqueda o fitness tema. Ok. Entonces, Google agrega todas las palabras clave, las agrupa y sabe que ciertas palabras clave agrupadas forman un tema. Por eso es que les invito o les sugiero que manejen su sitio web en base a temas. Entonces, aquí WordPress la estructura es... Le llama categorías y Google le llama temas. Ok. Entonces, podemos poner fitness. Por ejemplo, es un ejemplo. Fitness. Búsquedas. Ninguna superior. Y como ya vi que es un tema... Es más, vamos a darle clic en el tema. Bueno, aquí no nos va a dar las búsquedas relacionadas, pero nos va a dar las tendencias de búsqueda. Ok. Aquí vemos que va a la alza a partir del 2012. Aquí podemos seleccionar cinco años o menos. Y vemos que cada enero sube dramáticamente. No sé por qué, ¿verdad? Los buenos deseos de año nuevo. Ok. Entonces, aquí tenemos fitness y a lo mejor podemos nutrición, fitness. Nutrición para fitness, etc. Ok. Es un ejemplo nada más. Yo lo que haría es ir aquí a Google y buscar. Nutrición, fitness. Y veo que... Nutrición fitness, nutrición fitness hombre, nutrición fitness Monterrey, nutrición fitness PDF, nutrición fitness mujer. Ok. Entonces, sí existe la búsqueda de nutrición. Ah, la escribí mal. Una disculpa. Pero sí existe la palabra clave nutrición fitness. Entonces, esta la voy a agrupar abajo de fitness, que es un tema, este es subtema. Ok. Y también ya me di cuenta... Ay, creo que la puse mal o no me la agregó. Ah, perdón. Aquí está ya. Nutrición fitness, abajo de fitness. Tardó un poquito en hacerlo. Pero ya lo hizo. Ahora voy a poner nutrición fitness hombre, que es lo que me está indicando Google aquí, que se busca mucho. Si nos dimos cuenta, ¿no? Nutrición fitness hombre y nutrición fitness mujer. Ok. Hombre. Y esta, obviamente, va a ir abajo de nutrición fitness. Vamos a esperar a que la agregue. Creo que ya la agregó. Ah, ya la agregó. Aquí está. Entonces, tengo este tema, subtema y subtema. Ahora, igual, lo que puedo hacer es nutrición fitness mujer, abajo de nutrición fitness, añadir nueva categoría. Y la va a agregar aquí abajo, justo como una subcategoría de nutrición fitness. Ahora, estas dos son hermanas, hijas de esta e hijas de esta, este, que es el tema mayor, ¿sí? Es el principal tema. Ok. Entonces, una sugerencia es que se manejen las categorías así y usando tanto Google Trends, tendencias de Google, como Google, podemos darnos cuenta cuáles son las búsquedas que se realizan en Google y eso es lo que la gente quiere saber o quiere escuchar o quiere leer. Entonces, de aquí vamos a sacar los temas, ¿ok? Entonces, ya sé que hay un tema de fitness, ya sé que hay un tema de nutrición fitness, fitness mujer y fitness hombre. Si es un tema general, lo pongo acá. Si es un tema específico, para, no sé, incrementar testosterona, estamina, lo que sea, se pone acá. Para bajar de peso, lo podemos decidir poner acá o acá, etcétera. Ok. Creo que con esto ya cubrimos las categorías, pero quise hondar un poquito en este tema, ya que es de mucha importancia. Muchas gracias. 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 Gracias.